Se registran actualmente en el país, están siendo protagonizados por personas afines al más en la Ciudad de La Paz. La situación es aún peor porque están bloqueando una de las estaciones de YPFB en Sencata. Por lo tanto, hay desabastecimiento de combustible en la ciudad. La mañana del domingo, varios choferes junto a sus familias intentaron bloquear la avenida Montes. Aseguran que no pueden trabajar desde hace días por la falta de combustible en las distintas estaciones de servicio de la Ciudad de La Paz. Queremos gasolina, hermano, queremos trabajar, queremos comer, te vemos al banco, tenemos hijos. Yo por lo menos una semana no estoy trabajando porque en mi caso no es a gas, es a gasolina. Fueron los mismos vecinos del lugar junto a la policía que evitaron que el bloqueo de la avenida Montes continúe. Temen que el conflicto se agrave en la ciudad si más vías son cerradas. Hay bloqueos en el alto, eso es lo que no permite que las cisternas bajen a las gasolineras. Deben de más bien esperar y comprender que realmente no se atiendan en el alto. En la ciudad del alto continúa el paro cívico encabezado por grupos afines a Evo Morales, pese al rechazo de varios vecinos de esa ciudad. Los bloqueos evitan el paso de combustible y alimentos, entre otros productos de primera necesidad. ¡Suscríbete al canal!